transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios buenos días queridos hermanos y hermanas amigos todos nuevamente es para mí un privilegio el dirigirme a cada uno de ustedes especialmente en este día en que se está celebrando una fiesta cívica en eeuu de américa me refiero a la investidura de un nuevo gobierno el cual pedimos a dios que sea él quien lo ilumine y que sea guiado con su poder para que así sea de mucha bendición para este país les saludo en nombre de nuestra iglesia edport iglesia metodista desde la ciudad de gatesburg maryland el día de hoy continuamos con nuestras meditaciones diarias las cuales espero sean de su agrado y que nos permitan evangelizarles en el nombre de nuestro señor jesucristo así también se nos continúa invitando a que descansemos y seamos renovados a través de la palabra del señor la cita que este día meditaremos está en efesios en el capítulo 2 de los versículos 1 al 10 donde se nos dice claramente o se nos aclara o se nos menciona o se nos hace saber que somos salvo por gracia comenzamos con el versículo 1 él os dio vida a vosotros cuando estabais muerto en vuestro delito y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo por gracia sois salvos y juntamente con él no se resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con cristo jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en cristo jesús porque por gracia sois salvos por medio por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas jesús por su infinito amor nos muestra su misericordia nos recuerda que por gracia somos salvos por medio de la fe la fe es una manera de acercarnos a dios es el enlace que tenemos para poder hablar con nuestro padre celestial en el evangelio de mateo en el capítulo 17 versículo 20 la escritura nos habla de esa conversación que jesús tuvo con los discípulos a los cuales le respondió a la pregunta que ellos se hacían el el por qué ellos no pudieron sacar el demonio de aquel niño el cual lo atormentaba y jesús se hacía él y jesús les recuerda respondiendo a su inquietud les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza podrían decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladará se trasladaría para ustedes nada sería imposible si nada sería posible y recordemos que esa es una promesa la cual se cumpliría a total cabalidad pero como seres humanos tenemos miedos y temores infundados por a o b razón los cuales debemos y sobre todo luchar porque desaparezcan de nuestra vida y así poder permitir que dios more en cada corazón de cada uno de nosotros y poder así permitir que el espíritu santo moldee nuestras vidas y recordemos también que en hot 32 8 dice que ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda dios nos dio el soplo de vida y de ese espíritu que solamente dios nos puede dar para que entendiésemos que sólo él es nuestro creador y redentor y que solamente a él le debemos la gloria y la honra por los siglos de los siglos también en hot 12 capítulo versículo 13 dios dice con dios está la saber sabiduría y el poder suyo es el consejo y la inteligencia a cada uno de nosotros dios nos ha dado poder para que podamos nosotros entender las sagradas escrituras dios nos dio a nosotros la inteligencia que para que podamos con de la manera más humildemente poder des descubrir y descubrir y descubrir y descubrir las sagradas escrituras en el salmo 119 en el versículo 34 dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré cumpliré de todo corazón fueron unas palabras creo que me vienen en el momento en este en este momento la memoria cuando sablo de tarso pablo se convirtió al cristianismo y hizo muy suyas esas palabras porque guardó sus mandamientos guardó su palabra y en vez de perseguir a los cristianos fue un ejemplo hasta hoy en día para nosotros de un cristiano verdadero quien cumplió hasta el último momento las palabras del señor también lucas 24 45 nos dice jesús que dice que jesús le dijo a sus discípulos o mejor dicho jesús le abrió el entendimiento a los discípulos para que pudieran entender las escrituras porque jesús siempre hablaba hablaba en parábolas y muchas veces ellos no entendían pero recordemos que jesús vino a este día a este mundo a hablar en parábolas no hablar con grandes mensajes sino que vino a hablar con parábolas para que todos entendiésemos su palabra para que todos la comprendiéramos y así poder nosotros meditarla y que esa palabra de dios permaneciera siempre en nuestros corazones señor te piden esta mañana padre celestial que vengas a cada uno de los corazones que llegues a cada uno de los hogares señor como siempre te pido para que seas tu señor jesús el que esté sobrando y sanando a cada uno de tus siervos llega señor jesús llega a lo más íntimo de nuestro ser para que podamos nosotros señor jesús ser tus siervos y poder predicar tu bendita palabra para poder ser señor jesús como pablo que pablo anduvo predicando tu palabra y nada lo detenía él estaba presto y atento a escucharte a dar a conocer tu palabra y eso señor jesús tú nos invitas ahora a que nosotros abramos nuestro corazón abramos nuestra mente y tengamos entendimiento para poder nosotros señor jesús hablar de ti aquellas masas que están dormidas espiritualmente pero que tú señor con tu santo poder vas a venir un día señor y lo vas a sacar de esa oscuridad así como me sacaste a mí de donde yo me encontraba así como sacaste a muchas personas señor jesús de esa oscuridad así te pido que llegue señor jesús a lo más íntimo de cada ser humano y que permitas que con tu poder y tu gracia seamos libres seamos salvos y que recordemos que por por tu gracia y por la fe nosotros señor jesús somos salvos y que esa salvación no es únicamente para nosotros sino que es para todo aquel que esté dispuesto a escuchar y a sentir tu presencia en sus corazones gracias señor y cuida de cada uno de nosotros te lo pedimos en el nombre amado que el rey que vive y que vive para siempre por los siglos de los siglos amén transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gatesburg maryland amén